Sigue la clave y al fin el cuero, le pica fuerte tu, tu timbalero. Díselo. Sigue la clave y al fin el cuero, le pica fuerte tu, tu timbalero. ¡Venga la que se oye! El man sin mal, para los rumberos. Pero que el man sin mal, pide la rumba, man sin mal para los rumberos. ¡Venga la que se oye! ¡Venga la rumba, man sin mal, pide la rumbero! Pero que a mí me quitan los cerceros, a que la gente se dulce, se abrazan. ¡Venga la que se oye! ¡Venga la rumba, man sin mal, pide la rumbero! Pero que dale agua, 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 que eso es lo que quiero. ¡Venga la rumba, man sin mal, pide la rumbero! En los carnavales, agua, 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 que eso es lo que quiero. ¡Venga la rumba, man sin mal, pide la rumbero! ¡Vengan a gozar, señores con los rumberos sabrosos! ¡Vá, sin paz, ven a los rumberos! En el carnaval, en el carnaval, hoy aquí en Santiago, como yo gozaba. ¡Vá, sin paz, ven a los rumberos! Y que levanten la mano, hay toditos los salseros. ¡Vá, sin paz, ven a los rumberos! Pero que mira que esto se puso sabroso, y no llegaron los rumberos. ¡Vá, sin paz, ven a los rumberos! ¡Rogero! ¡Vá, rogero! ¡Vá, sin paz, ven a los rumberos! ¡Díselo! ¡Rogero! ¡Rogero! ¡Vá, sin paz, ven a los rumberos! Que en telemetro gozando y bailando, hay guayachando me quedo. ¡Vá, sin paz, ven a los rumberos! ¡Tipan! ¡Venga Timan! ¡Cukri! ¡Canto! ¡Vá, sin paz! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video